La cima del cielo Dame una caricia y dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada y dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad Le lleva al cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rosa tu cuerpo al final Ven conmigo ahí Y lleva Donde el cuento no puede acabar No teme el que sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo y dame oscuridad Y dame tu poesía, medio termina Dame un día a día y dame tu calor Dame un beso ahora en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame seriedad, dame si es posible La posible la posibilidad de llevar Donde existe un silencio total Donde el viento Y yo rojo tu cuerpo al final Donde el viento no puede acabar No teme que sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar No teme que sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar No teme que sublime el deseo No teme que sublime el deseo Bueno, y así cerramos este maravilloso show Pero vamos y volvemos Porque queremos saber cómo viviste Esta noche, en este reencuentro con la Quinta Vergara A la vuelta de comerciales Estaremos en el backstage junto a Rafael Junto a Ricardo Montaner Para saber todas sus impresiones de esta La primera noche del festival, de los festivales Vamos y volvemos Es la música que incluye a la frontera Que abre puertas y derriba las barreras Es la diversa Aparece